Buenos días Nakamas, soy el quinto Yonkou y por fin os traigo un vídeo que no sea una MV un top, aunque tampoco es una teoría 100%. Empezaré sacando un conjunto de enormes casualidades que han sucedido entre dos sagas de One Piece y cuando termine de mencionarlas, intentaré sacar algunas teorías para futuras sagas. Antes de nada, os aviso de que este vídeo habla sobre la última saga, con lo que si no estáis actualizados en el manga, es vuestra decisión ver este vídeo. Bueno, empecemos. Estas dos sagas que he mencionado antes, se tratan de Arabasta y Dressrosa, estas tienen bastantes cosas en común, que seguramente no sea mera casualidad ya que todos conocemos a Ichiro Oda, y ya sabemos que le gusta hacer de este tipo de troleadas. Bueno, no me voy a enrollar más y os diré cuáles son las casualidades entre estas dos sagas. Para empezar, ambos países son dos territorios que presuntamente viven en paz, pero realmente hay una muy gorda montada, o que se está por montar, y da la casualidad de que en estos dos países el presunto héroe, o líder por llamarlos de alguna forma, son Shichibukais, en Arabasta Crocodile y en Dressrosa Doflamingo, y ya sabemos que ambos aparentan ser buenos, pero a las espaldas tienen una buena movida montada. También hay que mencionar que los dos reyes legítimos de esta saga han sido fastidiados por dichos Shichibukais, y poniendo a todo el país en su contra, como hizo Crocodile con el tema de la sequía y Doflamingo con la guerra que hizo tener al rey Riku. Ambos Shichibukais poseen una organización que es la que lleva los trapos sucios de sus líderes, estoy hablando de la banda baroque en Arabasta, y la familia Don Quixote en Dressrosa, ambas bandas van por rangos hasta llegar al líder, en este caso los Shichibukais. Ambas bandas tratan de quitar al actual rey de su poder para así ellos apoderarse del país y casualmente, los Mojiwaras se hacen amigos de las princesas de cada territorio, en este caso de Vivi y de Rebecca, y en las dos sagas se alían a estas, para lograr romper los planes de estos. Algo muy importante y curioso de estas sagas, es que en ambas aparece un nuevo marine muy poderoso que trata de romper los planes de los Mojiwaras. Estoy hablando de Smoker en Arabasta y Fugitora en Dressrosa. Y si todo siguiese según lo sucedido en Arabasta, Fugitora sería el nuevo Smoker y trataría de perseguir a Luffy y compañía a lo largo de todo el nuevo mundo, como hizo Smoker por el Grand Line. Otra cosa que se relaciona entre ambas sagas es la aparición de un hermano de Luffy, como bien sabemos, Ace y Sabo respectivamente. Y también da la casualidad de que estos se enfrentan al nuevo marine que aparece, como he mencionado antes. En Arabasta hay un combate Ace contra Smoker y en Dressrosa Sabo contra Fugitora. Y como punto final a las coincidencias, diré una que no tiene mucha importancia pero creo que cabe mencionarla. Simplemente se trata de que Arabasta es la primera saga principal, por llamarlo de alguna forma, tras llegar al Grand Line, de por medio está la isla de Chopper, pero yo lo considero una en 3 saga más que una saga. Al igual que Pancazard en el nuevo mundo, que podría ser como la isla de Chopper, y después estaría la primera saga principal del nuevo mundo, obviamente estoy hablando de Dressrosa. Y bueno, posiblemente habrá más coincidencias entre estas dos sagas, pero yo no me he dado cuenta o no me he fijado, si tenéis alguna coincidencia más, agradecería que me pusieseis en los comentarios. Y ahora, trataré de sacar alguna teoría que relacionaría a estas dos sagas. Al terminar la saga de Arabasta, bien sabemos que Nico Robin se une a la banda, pues eso podría ser una señal de que al final de esta saga podría haber un nuevo Nakama. Y si siguiésemos los pasos de Arabasta, debería ser alguien que al principio fuese perteneciente a la familia Don Quixote como Robin lo era en la banda Baroque. También alguien que al final acabaría ayudando a la banda y sacándolo de algún apuro, y si somos más concretos, sería una mujer al igual que Nico Robin. Bien, pues estas cosas que sucedieron en Arabasta con Robin, da la casualidad de que también suceden en Dressrosa. Obviamente estoy hablando de Violet, la cual era perteneciente a la familia pero después acabo ayudando a Sanji. Pero bueno, ya se han oído bastantes teorías sobre nuevos Nakamas y entre ellas, bastantes han mencionado a Violet al igual que yo. Pero se me ha ocurrido otra persona que también cumple estas características, me estoy refiriendo a Baby Five, la cual empieza en la familia Don Quixote y acaba siendo buena, pero esta la veo menos probable ya que en teoría va a casarse con Sai, el futuro líder de la armada Habu, con lo que dudo bastante que vaya a unirse. A continuación hablaré de otra cosa que es poco hablada pero yo creo que merece ser mencionada. Estoy hablando de la muerte de Shabo. Sé que apenas acabamos de conocerle y no es buena idea matarlo ya, pero yo creo que va a suceder algo similar a lo que pasó con Ace. Quiero recordaros que en uno de los últimos capítulos de manga, Shabo entrega una vibre card a Luffy, al igual que hizo Ace con Luffy. Pues yo creo que la muerte de Shabo tendría que ver bastante con la Marina, incluso no descarto la posibilidad de que volviese a ser Akainu. A muchos no nos gustaría que fuese así ya que sería prácticamente repetir lo que ya pasó en su día con Ace, pero bueno, lo que realmente pasará solo lo sabe Oda. Personalmente pienso que Shabo morirá, y la forma de la que se entere Luffy será con la vibre card de Shabo, la cual empezaría a quemarse, como fue con la de Ace. Pienso que sea la Marina la que ejecutaría a Shabo ya que este pertenece a la armada revolucionaria, la cual está todo el día peleando contra el gobierno mundial y por lo tanto contra la Marina. Entonces veo probable que algún marino, o porque no, un pirata como Kuroige otra vez, podría entregarlo a la Marina. Esto daría puerta a una nueva guerra, en la que no solo podrían entrar los revolucionarios contra la Marina, sino también bandas pirata, como los Mugiwaras, pero esta vez todos, no solo Luffy. Pero bueno, repito que esto es algo poco probable y que solo Oda sabe lo que realmente pasará. Aquí llega el final de mi vídeo, espero que os haya gustado, tened en cuenta que es mi primera teoría y por favor, valoradme en los comentarios si no os importa y de paso dadle a like si os ha gustado. Un saludo.